¿Qué tal compañero? Muy buen mediodía para todos. Nosotros ubicados aquí en Barrio Los Boulevares, más precisamente en la esquina de Los Latinos y de Los Polacos. Esta mañana aquí muy temprano, a las 8 de la mañana, personal de la Municipalidad de Higiene Urbana realizaba tareas de limpieza del canal Maestro Norte, que estamos viendo aquí, que, dicho sea de paso, está bastante sucio. Bueno, estaban realizando alguna tarea de desmalezado y limpieza de esta zona cuando se encontraron con un hallazgo macabro, el cuerpo de una persona sin vida flotando en este lugar. No hay demasiadas precisiones sobre la identidad de esta persona, pero sí trabajó policía judicial para retirar el cuerpo de esta persona y, obviamente, hacer todos los peritajes de rutina, obviamente. Bueno, la gente de acá dicen que no conocen quién puede ser esta persona. Hay una obra en construcción, los albañiles trabajando acá, que obviamente se sorprendieron por el hallazgo, pero no hay mayor información por el momento. La Municipalidad, obviamente, dio parte a la policía judicial, que se hizo presente aquí en el lugar, reitero, en el canal Maestro Norte, en la unión de los bulevares de los rusos y de los latinos, aquí en barrio Los Bulevares, bueno, una zona, como vemos, el canal está bastante, bastante sucio y estaba el cuerpo de esta persona sin vida flotando allí. Se espera, seguramente, que alguna fiscalía tome el caso para tratar de dilucidar qué fue lo que pasó con esta persona, que, reitero, apareció en horas de la mañana flotando en las aguas del canal Maestro Norte, aquí en la zona de barrio Los Bulevares. Compañeros, volvemos con ustedes a Estudios. Gracias.